Bueno, a propósito sigue negociaciones entre el PRD y el PLD. Esta tarde se reúnen comisiones de ambos partidos para preparar pactos políticos. Nuestro compañero Juan Reyes está en un punto de la ciudad y nos tiene detalles. Adelante, Juan, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. El Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano continuarán esta tarde las discusiones o conversaciones de un pacto político electoral que le permita acudir aliados en el proceso electoral del año 2016. La comisión del Partido de la Liberación Dominicana, la encabeza del secretario general Reynaldo Párez Pérez y por el Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Valgas Maldonado, y dichas comisiones se reunieron el pasado viernes y continuarán esta tarde las conversaciones. Se ha dicho que el pacto sería en todos los niveles, a nivel congresual, municipal y a nivel presidencial. De acuerdo con Junior Santos, dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, las conversaciones continúan debido a que no se ha concretizado un pacto político para la alianza PLD-PRD. El PRD cada vez que concerta, no concerta por la repartición. El PRD concerta por políticas públicas específicas, por reformas estructurales al sistema nacional y sobre todo esta vez, por primera vez, en el PRD se está discutiendo un acuerdo nacional pensando en la base del partido y pensando en el que el PRD pudiera mantener lo que tiene y prevalecer en el tiempo. Para esta semana está previsto que el Partido Revolucionario Dominicano convoque una reunión de su comisión política y hacer un pleno nacional de dirigente para comunicar las acciones o los resultados de las negociaciones con el PLD y que el presidente de ese partido, Miguel Valgas Maldonado, dé a conocer los puntos de este acuerdo. Esto es lo que tenemos por el momento. Más adelante tendremos más detalles sobre estas importantes conversaciones que mantienen el PRD y el PLD. Retorno con ustedes.